¿Cómo entrenar a nuestras hijas para el matrimonio? Qué hermoso que nuestras hijas puedan ser preparadas desde ahora. Si son pequeñas, de edad preescolar, si son pequeñas, si están algunas todavía en la edad de adolescencia. Y cuánto más, si nuestras hijas, no sé quiénes tienen hijas cazaderas aquí, que ya dicen, pues ya son de 18 para arriba. Bueno, entonces, pues Dios es muy bueno y a todos nos da su instrucción, a todas nos da instrucciones. Entonces, qué mejor que en nuestros hijos, en nuestras hijas haya un buen matrimonio, sí o no. A lo mejor nuestros padres no pudieron tener un buen matrimonio, a lo mejor nuestros abuelos, pero de nosotras depende ahora que en nuestros hijos haya un buen matrimonio, de nosotras depende. Y las que están criando a sus hijas sin un esposo, y antes que pensar en un segundo matrimonio, puedas pensar cómo entrenar a tus hijas para el matrimonio, porque ellas apenas están queriendo aprender. Y si tú tienes hijas, tú quieres que en algún momento, en algún lugar, pues Dios esté preparando ese varón, ese esposo para tus hijas, ese cónyuge, que no solo sea un buen padre, un buen esposo también, ¿verdad? Un buen esposo, pero Dios lo tiene preparando. Si tú preparas a tu hija también para el matrimonio, porque a veces decimos, no, pues yo quiero para mi hija el mejor cónyuge, no, quiero para mi hijo la mejor cónyuge, la mejor esposa. Pero, ¿qué estamos haciendo para que nosotros preparemos al que ya tenemos ahí? ¿Qué estamos haciendo? Sí, hemos orado, estamos orando, seguiremos orando, pero también la oración nos trae a acciones. La oración siempre nos moverá a hacer lo siguiente, a hacer la instrucción. Como referencias bíblicas, quiero leerles en Tito 2, 3 y 4. Pero, leamos por favor, las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, que enseñen, ¿a qué más? A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y también quiero que leamos como referencia bíblica de este tema, que se llama, Prepara tus hijas para el matrimonio, en el Salmo 128, 5 y 6. Leamos, bendígate Jehová desde Sion, y veas el bien de Jerusalén, todos los días de tu vida, y veas, así, a ver, así con, subrayando, ¿verdad? Y veas a los hijos de tus hijos, pasea sobre Israel. Quienes ya están viendo a los hijos de sus hijos, y son abuelas muy felices, que están viendo su descendencia. Y esa es la vida por la cual Dios, en su misericordia, nos ha extendido el tiempo, para poder ver a nuestra descendencia. Esa es una bendición de Dios. Ahora, muchas veces no imaginamos que el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos depende de nosotras como mamás. ¿Qué es la visión? ¿Qué es el futuro que tú estás creyendo por adelantado, viendo por adelantado para tus hijas, para tus hijos, para tus nietos? Pero si Cristo no viene pronto, verás tus tataranietos, ¿sí? Como la abuelita allá de, ¿verdad? De más de 100 años. Un día llegamos a visitarle allá por Acayucan, Veracruz. Fuimos a visitar a la abuelita, y estaba ella meciendo, estaba sentada en su cama, meciendo al tataranieto. Allí, la abuelita jalándole, allí, moviéndole. Cuando inclinamos nuestro rostro para orar, ella con ganas oró, un corazón para amar a Dios, y Dios dándole el privilegio de ver todavía sus tataranietos. Entonces, mujeres, podemos tener una visión, ¿qué queremos en lo futuro? ¿Cómo queremos ver a nuestros hijos? Como dice en el Salmo 128, 112, ¿qué descendencia queremos? ¿Una descendencia fuerte, sana, una descendencia temerosa de Dios? ¿O qué queremos? Una descendencia que, de aquí a que viene Cristo, y en tu siguiente generación, tus hijos se sentir bien, y que ya cuando llegan los tataranietos, o los nietos, ya totalmente fríos, ya totalmente ajenos, lejos de Dios, sin temor a Dios. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que tú puedes desde ahora vislumbrar? Tú debes de tener un sueño por tu familia, por tus hijos, por tus hijas. Y tú puedes ver aquí Salmo 128, bendígate Jehová desde Sion, pon tu nombre allí, como te llames, dice, bendígate Jehová desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, veas a los hijos de tus hijos. Nosotras somos de gran influencia para nuestro hogar, nuestra familia. A veces eso tenemos que recordarlo, porque a veces se nos olvida que el futuro de nuestras hijas e hijos depende de nosotras como mamás. Es por eso que al aceptar a Jesucristo como tu Salvador, hemos permitido que el Dios vivo, todopoderoso, el cual nos ilustran las sagradas escrituras, hemos permitido que su señorío esté ahora gobernando nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra vida, y no es en vano entonces que hemos caminado y que estamos caminando con Dios, no es en vano, y desde ese momento que has conocido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, debes tener una visión de fe y consagración acerca de tus hijos y de tus nietos, recordando en las diversas etapas de mi vida, al ser hija de familia, luego esposa de un hombre de Dios y mamá de tres hijos, he aprendido a equilibrar el servicio a Dios de tiempo completo y mi papel como mamá. Esto no ha sido fácil. ¿Cómo sabrás que has sido y cómo sabré yo que he sido una buena mamá al criar a mis hijas y a mis hijos en el camino de Dios? ¿Cómo podrás saber tú que estás cumpliendo como madre al criar a tus hijos, a tus hijas en el camino de Dios? ¿Cómo puedes saberlo? Al conocer a Dios es posible que tengas el deseo de que tus hijos e hijas sean hombres y mujeres de Dios. ¿Qué has hecho para entrenarlos? ¿Cuál es tu objetivo? En esta ocasión hablaremos del tema respecto a tus hijas solamente, porque es un tema muy amplio. En algún momento veremos cómo entrenar a los hijos varones, pero ahorita pues a las hijas. Y si tienes solamente hijos varones, es posible que le pidas a Dios una esposa para tu hijo con los siguientes puntos que aprenderemos. Pero te aconsejo que en el caso de tu hijo lo tienes que entrenar, criar y educar como un hombre de Dios para que obtenga una mujer de Dios. Y eso es lo mejor, porque tú tienes la oportunidad desde ahora de preparar a tus hijas para que sean líderes de primera clase para tus nietos. Que tú no te acabes la vida, que ni bien terminas con los hijos, ahora te tienes que encargar de los nietos. Si es para ser instructora de la Biblia, ser una misionera para tus hijos, instruyéndoles en los caminos de Dios, pues está muy bien. Pero hay muchas abuelitas que han descuidado eso, porque han tenido que atender aún en lo secular a sus hijos, porque sus hijas se han desatendido de sus hijos, han descuidado a los nietos. He visto abuelitas llorar conmigo, abrazarme, porque dice, mi hija se ha ido, ha dejado a mis nietos, yo no puedo abandonarlos. O que los quiere regalar o que quiere hacer algo que no conviene. Por eso las que ahorita están a tiempo y tienen todavía sus hijas bajo su techo, que todavía son solteras, todavía son adolescentes o que son pequeñas que vienen creciendo. Prepara a tus hijas para que sean líderes de primera clase para tus nietos, prepáralas para que sean mujeres de Dios. Obviamente nuestras hijas aprenderán mucho más observándonos a nosotras que solo escuchándonos. Si somos fervorosas y estamos apasionadas por Jesús, ellas lo están viendo, ellas lo están viendo. Por eso no conviene que les digamos, lee tu Biblia, anda ahora, enciérrate allí en tu cuarto, hazlo. No, 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 ellas tienen que vernos. Cuando ellas nos ven, ellas son las que se tienen que acercar. ¿Qué estás haciendo? Yo quiero hacer eso. Hazlo con excelencia todos los días y tu hija tendrá un excelente fundamento para su propia familia. En Ezequiel 16, 44 dice, he aquí, he aquí todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre, tal la hija. Si tú eres fervorosa para con Dios, si tú no estás poniendo argumentos, excusas de cómo amar a Dios, de cómo buscar a Dios, entonces tu hija va a querer ser como tú. Y si es en lo bueno, qué hermoso. Pero yo creo que sí, cuando no andábamos con Cristo y cuando no estaba Jesucristo en nuestra vida, andábamos en malos caminos, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y lo malo que hicimos, no queremos que lo repita en nuestras hijas. Tal la madre, tal la hija. No tiene que ser así, no tiene que ser así. Y eso no se puede repetir en mi vida, en mis hijas. No puede, no tiene que serlo. Para eso Jesucristo vino, para liberarnos y romper toda maldición que el enemigo ha puesto en las familias. Si ha habido vicios y gente que estuvo ajena de Dios a pesar de tener una buena religión, porque así decimos, ¿no? Tengo la mejor religión. Ah, bueno, pero no teníamos la fe viva en Dios, la fe en su palabra. Y entonces eso no es excusa ahora, para que ahora yo no pueda ser una buena hija y después ahora una buena madre. No es excusa, no es excusa. De esta línea de mi familia, fui el primer matrimonio. Y qué importante, hijas, solteras, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si conocí a Jesucristo, a mis 19 años estaba dispuesta a pagar el precio de ahora consagrarme para Dios. Si con una religión dije en alguna vez yo desearía ser una persona que se dedique solamente a estar allí en las cosas de Dios, cuanto más ya como cristiana, no pensé inmediatamente en el matrimonio. Si tú estás empezando a conocer a Jesucristo y su palabra, no te conviene entrar inmediatamente a un noviazgo, señorita soltera. Tú puedes crecer en Dios sin ninguna distracción. Y a eso me apliqué. Bueno, conozco el amor de Dios, el amor del Padre, el amor de Jesucristo. Entonces, ahora una mujer fervorosa, consagrada a Dios y no tiene que repetirse el mismo molde. Yo dije, no, no pienso ahorita en matrimonio, no pienso en noviazgo, no. Dios me ha recompensado porque ahora así, así viene mi descendencia, vienen con hambre de Dios. Ahora ellos están con hambre de Dios. Valió la pena en mi edad soltera, en mi etapa como soltera, como una joven soltera. Valió la pena que solamente pensé en Dios. No pensé en un matrimonio y cómo resolvería los demás problemas de mi vida. Cómo terminar mi carrera, dónde trabajar, dónde... No pensé en nada de eso, solamente en amar a Dios. Había encontrado la fuente de vida, la fuente de amor y solamente me quedé allí. Como María a los pies de Jesús. Y cuando no pensaba que podría tener una familia, un esposo, unos hijos, el Señor lo añadió a su tiempo. Qué hermosa mujer, como madre, tú puedes orar eso para tus hijas. Me acuerdo cuando a los cuatro años de conocer, de caminar con Dios, no me importaba si tenía que ayunar, si tenía que estar solamente para Dios. Todavía estaba trabajando, estudiando, terminando una carrera, pero mi prioridad Dios. No llegaba el maestro en la escuela, aprovechaba para leer mi Biblia. En el camino, en todo momento, con mi Biblia, mi Biblia. La palabra de Dios en mi corazón, en mi mente. Hacerla parte de mí, solamente. Y a los cuatro años, un joven se me acercó y me tomó de la mano. Y me dijo, y dijo, oró, oró a Dios y dijo, Señor, si tú quieres que haya entre Blanca y yo algo más que una amistad, que tú lo muestres. Y nunca más me volvió a buscar. Nunca más se me volvió a acercar. Nunca más estuvo ahí acompañándome a mi casa, al coche, o llevándome, dándome rides, etc. Nada de eso. Él quería hacer la voluntad de Dios, buscar la perfecta voluntad de Dios. Después de un año, él se acerca nuevamente, terminando una reunión. Y ahí, entre todos los cristianos que salieron de la reunión, él me dijo, Blanca, ya te vas, sí, ya me voy. Ah, espérame tantito, quiero hablar contigo. Y yo pensé, ya se le había olvidado, ¿no? Esa oración, aquella oración, yo dije, ya se le olvidó. ¿Qué habrá sido de esa oración? Porque pues ni me miran, ni me buscan, ni me saludan. A veces en la calle nos encontraba ahí con otros jóvenes y adiós, pues adiós. Pero no sabía realmente en qué iba a resultar de aquella oración, qué iba a resultar. Y cuando me esperé, él se desocupó porque él ya era un predicador. Se desocupó, dice, ¿sabes qué? Te voy a llevar a tu casa. Y en el camino, en ese ray, me dijo, ¿sabes qué? He estado orando. Y yo creo que tú eres la persona que Dios tiene para mi vida. ¿Y qué dices? ¿Quieres casarte conmigo? Pues imagínate que yo había estado esperando que qué iba a suceder de aquella oración, ¿no? Y siempre lo veía terminando de cada reunión o cuando le tocaba predicar, pues las jovencitas se le acercaban y le buscaban y con el pretexto de las dudas bíblicas, etcétera. Pero yo no hice eso porque yo dije, si Dios lo tiene para mí, no tengo que andar allí mendigando, ¿no? Allí. Entonces, Dios lo puede guardar si es que es para mí. ¿Por qué? Porque mi pasión era hacer la voluntad de Dios, estar en el plan correcto de Dios. Pero entonces le dije, pues, está bien, sí, 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 sí es lo que quiero. Esa misma noche habló con mi mamá cuando me dejó allí, habló con mi mamá y tuvo ese valor, ¿verdad? Tú no te preocupes de que andas, porque para entonces ya tenía unos meses que había llegado para acá mi mamá, mis demás hermanos, hermanas, entonces tú no te preocupes de que tienes que andar soltando desde antes de tiempo a tu hija, ¿no? Ándale por delante a ver qué joven te empieza ahí a coquetear, a buscar, porque si te ven siempre con tu mamá, nadie se te va a acercar, hija. No, no, porque cuando está en los planes de Dios no tienes que forzar nada. El hombre que Dios escogió o escoja para tu hija va a tener el valor de primero venir y hablar contigo. Y así mi esposo tuvo el valor de primero hablar con mi mamá y decirle, ¿sabe qué? Me quiero casar con su hija y quiero pedirle la mano de su hija. Tuvo el valor de ir y hablar. Lo que cuenta es que tú llegues santo y puro al altar. Recibe en el altar la bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la bendición, la oración de todos los líderes de la iglesia, de toda la iglesia y que eso sea lo único, que ese sea tu objetivo. No pienses en los preparativos, en el convivio, en la recepción, eso es secundario. Cumple con Dios y tendrás toda la bendición de Dios. Y así fue como lo hicimos. Esa misma semana mi esposo hubiera casado conmigo, pero le dije, déjame, me faltan dos meses para salir de la escuela, espérame tantito. Y terminé a los dos, no, a los tres meses terminé, me gradué y ahora sí, nos casamos el 24 de febrero del año 91. ¿Qué es lo que tú puedes hacer por tus hijas solteras? Señor, son tuyas, tú tienes el mejor varón, la mejor familia para ellas. Tú no tienes que preocuparte, solamente enséñale a tus hijas a que amen a Dios. Y Dios se encargará de añadir lo que tenga que añadirles. Un hogar feliz no ocurre por casualidad, es el resultado de darle al Señor la primera prioridad e invertir tiempo en la familia. ¿Cómo estás educando a tus hijas para prepararse para la maternidad? Y no solamente la maternidad, sino como esposa, como ayuda idónea y mujer de oración, mujer de la palabra de Dios. Como que nada más pienso en lo espiritual, ¿verdad? Dirá, bueno, pero yo quiero que mi hija sea una profesionista, yo quiero que mi hija sea alguien que también se prepare para la vida, que también tenga una vocación, una carrera, algo en lo cual pueda dedicarse. Pues eso es importante, ahorita lo vamos a ver, pero aún con una carrera. Te quiero leer algo aquí de, en una ocasión, la esposa de un expresidente de los Estados Unidos de América, Barbara Bush pronunció el discurso de graduación de 1990 en una universidad que es notoriamente feminista, donde tú sabes que el movimiento feminista es hacer ver que no solamente la mujer tiene el mismo valor que el hombre, sino que la mujer puede pelear sus derechos a la fuerza, salirse del plan de Dios para su vida y hacer las cosas a su manera. Muchas de las estudiantes protestaron por la selección de la conferencista, no la consideraban dignas de honor, puesto que Barbara Bush había escogido la maternidad y el cuidado de la casa como una vocación, fíjate, en lugar de perseguir una carrera fuera de casa. A pesar de las objeciones, la señora Bush decidió capitalizar en lo que consideró un momento enseñable, aprovechó la oportunidad que estaba ante muchas señoritas que estaban en esa graduación. Les dijo, atesoren sus conexiones humanas, sus relaciones con su familia y amigos. Por varios años a ustedes se les ha recalcado la importancia de la dedicación y el trabajo arduo para su carrera. Y por supuesto, eso es verdad, pero por importante que sean sus obligaciones como médico, abogado o dirigente de negocios, ustedes son primeros seres humanos y esas conexiones humanas con cónyuges, con hijos, con amigos, son las inversiones más importantes que jamás harán. Al final de sus vidas jamás se lamentarán no haber aprobado un examen más, ni haber ganado otro veredicto o no haber cerrado otro negocio. Lamentarán el tiempo que no pasaron con un esposo, un hijo, un amigo, un padre o una madre. Sea cual sea la era, sean cuales sean los tiempos, una cosa nunca cambiará. Padres y madres, si tienen hijos, ellos vienen primero. Ustedes deben leerles a sus hijos, estaba diciéndole a esas señoritas graduadas, ¿no? Ustedes deben leerles a sus hijos, abrazar a sus hijos y deben querer a sus hijos. Su éxito como familia, nuestro éxito como sociedad depende, no de lo que sucede en la Casa Blanca, sino de lo que sucede dentro de sus casas. Y ese fue mi caso, toda la vida estudiando, más de 16 años dedicada solamente a los estudios. Mi pasión, los estudios. Y es que cuando Jesucristo no está en el trono de tu vida, tú levantas cualquier otra cosa en tu vida. Algunas a lo mejor el deporte, otras, no sé, algún oficio, otras. En mi caso fue el estudio, del estudio. A mí me gustó estudiar y además en eso había sido criada. Como hija de familia y mi padre había estudiado y a él le gustaban los estudios. Antes de que entráramos a la primaria, él mismo nos había enseñado a leer y escribir. Él mismo nos había enseñado las tablas de multiplicar. Él mismo estaba enseñándonos a sumar, a restar, a hacer multiplicaciones y hasta divisiones. Y todavía no entraba ni a la primaria. Era un tiempo donde no era obligado entrar al kinder, pero sí a la primaria. Y entonces él ya había avanzado con nosotras como hijas. Pero en ese tiempo mi padre y mi madre se separan. Pero yo quedé con ese deseo de siempre estudiar el estudio, el estudio, el estudio. Eso era mi comida, mi almuerzo, mi cena. Mi pasión. Así es de que siempre procuré, siempre estar becada, siempre en primeros lugares, siempre estar solamente para el estudio. No me interesaba que no comiera, que me malpasara, que desvelara, que me perdiera mucho de la vida porque nada más estaba para el estudio. O sea, no disfrutaba de la vida que Dios me había dado. Ni conocía que era la vida que Dios tenía para mí. No conocía a Jesucristo. Entonces se hizo como un ídolo para mi vida el estudio. Así es de que, pues, solamente tener reconocimientos, diplomas. Eso porque yo dije algún día yo al ser profesionista, yo tendré un buen trabajo, sí, al terminar mi carrera. Así es de que Dios no estaba en el centro de mi vida. Y según yo, sí estaba Dios en el centro de mi vida. ¿Cómo puedes decir que amas a alguien si no le dedicas el tiempo a ese alguien? Pero yo decía amar a Dios. Pero realmente, como dice en su palabra, este pueblo de labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. No había fe en mi corazón. Pero eso sí, yo siempre decía ser creyente, siempre decía ser buena cristiana. Yo decía, esos protestantes se van a morir y derecho al infierno se van. Porque han traicionado su fe, han traicionado lo primero que han conocido. Den misericordia de ellos, Señor, de los hermanos separados. Y mientras yo, allí, echándole ganas al estudio, y eso sí, antes de ir a la… Ya cuando estaba aquí en Oaxaca, porque yo vine a terminar aquí una carrera y pues el Señor me tenía preparado que yo le conociera. Pero mientras le conocía, cada mañana, antes de entrar a las siete a la escuela, primero iba a misa. Así, toda la semana, toda la semana. El día de mi cumpleaños, pues yo supe que había una iglesia donde pues el santo o la santa patrona pues llevaba casi mi nombre. Así es de que en mi cumpleaños yo veía como, pero yo tenía que conseguir el permiso y estar ahí todo el día, todo el día allí encerrada, en una iglesia religiosa donde a mi manera era la forma de celebrar mi cumpleaños. Eso es lo mejor, que yo me acuerde de Dios, que yo esté pensando en Dios. Pero estaba lejos de su palabra, estaba lejos de la fe en Dios a través de su palabra. ¿Qué es la diferencia en la vida de una señorita? ¿Qué es lo que hace que esa vida sea totalmente cambiada? ¿Qué es lo que lo hace que Jesucristo venga a la vida de tus hijas? Eso hará la diferencia. Asegúrate que ellas no tengan ahora una religión evangélica, una religión protestante. Y ah, ya aman a Dios, ya alaban al Señor, ya le sirven al Señor. No, asegúrate que tus hijas, tus hijos sean verdaderamente hombres y mujeres nacidas de nuevo. Que realmente Jesucristo es el Señor de sus vidas. Que realmente ellos hacen el primer mandamiento de amar a Dios, de honrar a Dios, de honrar a sus padres. Asegúrate de que tu hija, tu hijo haya nacido de nuevo. Eso hará la diferencia. Porque Dios empezará en esos corazones a hacer la obra y a hacer lo que Él ha planeado hacer. Él tiene siempre pensamientos de bien y no de mal para ti, para tus hijas. Él siempre tiene pensamientos de bien y no de mal. Todo cambió cuando conocí el amor de mi vida. ¿Sabes quién fue el amor de mi vida? Jesucristo. Porque fue el primero que conocí. Después conocí a mi esposo. Que Él todavía hasta la fecha siempre me recuerda. ¿Sabes qué? Yo soy tu segundo amor. Yo soy tu segundo esposo. Si ya atendiste al primer esposo, ya estuviste atendiendo al primer esposo. Eso habla de haber estado en oración o leyendo su palabra. Yo soy el segundo, ¿eh? Acuérdate que yo soy el segundo. ¿Cuánta razón hay en eso? Porque si tú desde soltera, si estás aquí como solterita, una señorita que jamás ha tenido un compromiso de casamiento. Si estás aquí como soltera, tú estás para amar a Dios, agradar a Dios en todo. Solamente tenía 19 años y no pensaba en casarme. Pero a su tiempo Dios añadió un esposo y no un novio. Y yo dije, bueno, es posible que en Dios haya una familia, pueda tener una familia, es posible. Si, he visto milagros, ya para entonces ya había visto muchos milagros de sanidad, de protección, de provisión en mi vida. Y yo dije, no pues, si yo le pido a Dios una familia, Él puede proveer a su tiempo. Y lo dejé allí en oración. No volví a preocuparme de eso. Jamás pensé, ¿cómo le haré si me llego a quedar solterona? Si llego a, si nadie se fija en mí. Nunca me preocupé de eso. Yo solamente estaba para amar a Dios. Y entonces, a su tiempo, Él añadió un esposo y no un novio. Y empecé la carrera más hermosa y más remunerable de mi vida. Ser esposa y mamá. Y en lo futuro, ser abuela y bisabuela. ¿Cómo podría cumplir ahora mi papel de esposa, de un misionero, un hombre de Dios, con muchas responsabilidades y con mucha pasión por Dios? ¿Cómo? Sin haber tenido idea alguna, desde soltera, de lo que implicaba ser madre y ayuda idónea. Por eso digo ahora, entrenen a sus hijas, entrenen a sus hijas, porque no va a repetirse eso, ¿verdad? De que una noche antes de tu boda, tu mamá te esté dando ahí mil recetas de cocina y tú por la emoción al otro día no te acuerdas de nada. Que un día antes te está enseñando los quehaceres del hogar, responsabilidades del hogar. Pues no se puede. Las que tienen todavía sus niñas pequeñas, todavía son adolescentes o están solteras y en tu casa, tienes esa oportunidad de prepararlas. Fue difícil para mí, créanlo. En mi primer viaje misionero con mi esposo, llegamos a Santa María Huatulco como a las 5 o 6 de la mañana, y de allí a caminar todo el día para llegar anocheciendo a una población que se llama Ojovenado. ¿Cómo crees que llegué? Pues sí, emocionada, porque iba con mi esposo, sí, era recién casada. Pero llegué llorando, porque dije, ¿tanto viaje? Digo, y si a mí me costó llegar acá, ¿qué habrá sido de esos primeros misioneros que abrieron brecha en estos lugares? Eso me impactó, tocó mucho mi corazón, porque yo dije, yo vengo de visita. Mi esposo viene a predicar, pero los que aquí estuvieron viniendo para visitar más continuamente y abrir brecha por primera vez, llevar el Evangelio a esas familias. Es mucho, mucho amor, mucho amor que un misionero pueda tener en su corazón para hacer eso. En lugares muy lejanos, sí, ahora yo creo que ya ha de haber una brecha para llegar ahí más rápido. Pero claro, fue hermoso todo el trayecto, ¿no? Imagínate caminar con mi esposo recién casada, aprovechar bien los ríos, las pozas de agua, etc. Fue bonito, pero muy cansado y yo no estaba acostumbrada. Y empezó así luego la responsabilidad, ¿no? Anocheciendo, llegando y andaba tropezando por allí porque no había luz y estaban los pies de algunos cristianos que estaban esperando la reunión de las 8 o 9 de la noche y ya habían llegado de diferentes rancherías con sus hijitos y ya nada más nos estaban esperando. Todo eso iba impactando mi corazón. Y al otro día, pues me toca ayudar a preparar la comida para mi esposo y las demás personas que estaban allí. Y no estaba entrenada, jamás había sido mujer de hogar, de cocina, de quehaceres, de nada. Siempre estuve en los estudios, reconocimientos de estudios, concursos de conocimientos, siempre trabajando y estudiando, nunca nada que ver con un hogar. Y luego allí se me pidió que pudiera yo ayudar a cocinar unos pescaditos que habían subido. Habían bajado 15 minutos al río para atraparlos y luego subieron caminando como 20 minutos, 25. Y me dijeron, aquí están, puedes cocinarlo. Ah, muy bien, pero como no sabía hacer nada, pues yo intenté hacer algo. Y a la hora de servirlos, ya se imaginan, estaban bien infladitos y nadie pudo comer. Sí, porque pensé que en el río ya los habían lavado, pero no los habían lavado. Entonces, qué errores y qué vergüenzas, ¿verdad? Y dice uno, bueno, ahora como madre, pues no voy a ser avergonzada. Imagínate que, ¿dónde estará mi consuegra? Y que ella se entere que mi hija no sabe hervir el agua. Ni siquiera para que sobreviva a su hijo, no sabe ni siquiera hervir el agua. Y digo, no, 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 yo tengo que entrenar bien a mi hija porque quiero que ella sea una bendición para la familia que ella tenga. Muchas cosas. Yo preferí en ese momento, mejor renunciar a toda esa vida de estudios, porque Dios me bendijo. Ya como cristiana, pues un día le dije, Señor, tú puedes darme el mejor trabajo, bien remunerado, y que solamente pocas horas tenga que ir a trabajar. Y Dios lo hizo, ya no tuve yo que andar buscando. Yo siempre procuraba tener medio tiempo porque yo tenía que terminar una carrera. Pero ya, como cristiana, ya no tuve que andar haciendo eso, porque ahora el Señor, allí en la misma escuela me ofrecían, oye, necesito que te presentes en tal oficina. Mira, las amigas, mira, no soporto, llevo dos, tres trabajos y todavía terminando la carrera, quédate con uno. Y así siempre. Y cuando ya yo decidí por aceptar uno, un trabajo, pues no me pagaban como normalmente, ¿no? Por sueldos y salarios, sino por honorarios. O sea, ya trabajas en base a tu profesión y ya te pagan por lo que tú haces, el tiempo mínimo que puedas estar trabajando. Entonces, qué hermoso que Dios provee y suple, porque en el trabajo una mujer, pues empieza a escalar, ¿no? Empieza a escalar mayores reconocimientos en el trabajo, mayores dividendos, recompensas, etcétera. Pero, yo dije, ya tengo ahora una familia, una hija y me acordé de las prioridades. Dije, es Dios y ahora mi familia. Así es de que he sido recompensada. Hace poco una de mis hijas decía, ¿sabes qué mamá? Dice, dice, ¿cómo me sorprende? Dice, que tú preferiste quedarte en tu casa con nosotras. ¿Por qué le digo? Sí, sí, porque mira, tú pudieras tener mejores zapatos, mejores vestidos, pero dejaste todo eso. A lo mejor mejores perfumes, pero dejaste todo eso por mí, por cuidarme a mí de chiquita, por cuidarme, por estar conmigo. Y digo, pues, eso vale la pena. Esa recompensa todavía eterna. ¿Cómo podría cumplir mi papel ahora, si jamás había tenido la idea de lo que era ser madre, ser ayuda idónea y además esposa de un predicador? Recién casada y pues terminando en una reunión, invitaron a mi esposo a que fuera a orar en un evento donde habían como 500 personas. Y dice, ¿sabe qué? Mire, todos mis familiares no son cristianos, pero quiero que por favor vaya usted y haga la oración por los alimentos y como que da un saludo y les predica a todos. ¡Ah, sí, cómo no! Saliendo de la reunión un domingo, fuimos y yo muy tranquila, muy sentadita allí ya con mi esposo y que se acerca el anfitrión. ¡Ah, qué bueno que ya llegó! Mire, aquí está el micrófono. ¡Ah, sí, cómo no! Dice, nada más que ahora le toca a mi esposa, ella es la que va a dar las palabras. Imagínense que la manera en cómo tuve que ser entrenada, a la mera hora todo, a la mera hora. Yo sin saber hablar en público y estar ahora con muchas personas hablándoles del amor de Dios, hablándoles que Dios podía venir a sus corazones y Él podía hacer un cambio en sus vidas. Ahora tenía que hacer eso y donde anduvimos en algún momento de luna de miel o aquí en la misma ciudad, en la colonia del maestro en ese tiempo, el que estaba pastoreando allí. ¡Oye, Edgar, ya sé que te casaste! Mira, qué bueno que ya regresaste de luna de miel. Mira, ya eran como tres meses que nos habíamos casado. Y dice, tengo hoy una reunión con las damas. Trae a tu esposa porque quiero que les predique. Y así, imagínense, yo decía siempre, yo soy la que tengo que aprender de todas esas mujeres cómo ser una ayuda idónea a una madre, a una esposa. Y ellas quieren que yo les hable. Y siempre mi esposo con amor y paciencia ahí. Tú puedes, mira, tú tienes el amor de Dios, tú has orado mucho. Tú siempre estás en oración, eso puedes hablarle. Que sean mujeres de oración. Ya me daba las ideas. Ah, bueno, entonces sí puedo, entonces voy a ir. Tú tienes la oportunidad desde ahora de entrenar a tus hijas para su buen matrimonio. Si tú, dice aquí, guía a tu hija hacia una visión de su vida y que afirme su femineidad. Si tú presionas a tu hija hacia una carrera profesional como su mayor prioridad, tu hija podría llegar a tener dificultades para aceptar la hermosa maternidad. Mamá siempre quiso que yo fuera médico, dijo una señorita. Y mírame, soy solamente una madre y ama de casa. No hagas eso. Mejor transmíteles a tus hijas adolescentes que la universidad y los planes para una vocación futura deben considerarse a la luz de todo el espectro completo de prioridades que puede enfrentar algún día la mujer. Así como la maternidad y el ser ama de casa. Ser una dama hogareña que cuide y proteja ese ambiente con su esposo e hijos. Como dice en Proverbios 31, que era una mujer de negocios, pero estaba al pendiente de su casa, de su familia. Tanto una profesión como otras actividades y funciones son cosas que pueden ejercerse o suspenderse a lo largo de las vidas de ellas. Como la maternidad, así como la maternidad demanda más de su tiempo. Hay profesiones, hay oficios, hay vocaciones donde le permiten a la mujer, y tú puedes orientar a tu hija, ora con ella, pídale la guianza de Dios. Si tienen esas hijas adolescentes que apenas están viendo a qué van a dedicarse, qué es en lo que deben de prepararse, qué carrera profesional deben tener, ayúdale, ora con ella y pídele a Dios que sea una carrera en donde les permita un día ejercer su maternidad, que en la medida en que vayan teniendo mayor responsabilidad en su hogar, puedan en algún momento también ejercer su profesión. Y si no, también ellas puedan decidir desde ahora que no sería lo máximo en su vida el tener una profesión como el tener un buen hogar. Apoya a tus hijas en oración y que la guianza de Dios y sus habilidades puedan dirigirla a encontrar una vocación que pueda ejercer razonablemente. Debido a los muchos años, dijo una madre que ha estado estudiando, bueno, realmente ustedes tienen hijas que han estudiado mucho, así como yo estudié mucho, desde el kinder hasta el nivel superior. ¿Cuántas tienen hijas que se han abocado toda su vida al estudio, al trabajo? Son por lo menos 18 años de estudio y se les crea una indiferencia al hogar. A las hijas se les crea esa indiferencia al hogar, a la maternidad, al matrimonio y a la crianza de los hijos. Es por eso que ideas como el aborto, el divorcio y el tener cosas materiales dominan las mentes de muchas mujeres en cualquier parte de México y el mundo. El temor de Dios mes tras mes, año tras año, se les apaga en su espíritu. Tienes que estar vigilando eso si todavía tienes hijas solteras. Enseñales que aunque estén ejerciendo una profesión, aunque estén preparándose para una carrera, una profesión, pero no descuidar su comunión con Dios y el prepararse en el futuro, tener un buen hogar. Ayuda a tu hija a aceptar con entusiasmo el don de la maternidad que Dios le da como madre. Mujer, esposa, madre, que estás aquí en esta mañana, tú eres el corazón del hogar y juegas un papel extremadamente importante en crear la visión correcta para tu hija. Porque el mundo considera el trabajo de hombres como una ocupación verdaderamente valiosa. Y si tú, y si tu conducta como madre refleja una actitud de que tu papel como madre, y si como madres estamos en casa quejándonos de que solamente estamos en casa, que solamente el hogar, que solamente los hijos, que solamente la familia, entonces las hijas que vienen creciendo se dan cuenta que pues mi papá sí hace algo importante, pero mi mamá no hace nada importante porque solo está en la casa. Levanta tu papel con dignidad, tu vocación como madre, como esposa. Que tu hija pueda también tener ese deseo de ser un día como tú, una buena madre, una buena esposa. Porque de lo contrario no te sorprenda que tu hija en un futuro rechace la vida familiar y quiera mejor el papel de un hombre en el mundo laboral. Que solamente quiera ser como lo que hace un hombre en el mundo laboral. Como oró Ana, en el primer libro de Samuel 1.27.28, dice Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová. Ya como conclusión, consideremos estas tres áreas principales en la preparación práctica de nuestras hijas para el matrimonio. Bueno, ahí ven la escritura y es lo que podemos orar. Señor, ni un día de su vida, de mi hija, de mi nieta, de mis nietos, ningún día le servirán a Satanás. Solamente a ti, Señor, que hagan lo bueno delante de ti. Entonces, en resumen, consideremos tres áreas principales en la preparación práctica de nuestras hijas para el matrimonio. Uno, una hija debe de estar preparada para depender de Dios. Eso es lo que aprendí desde soltera. Aprendí a no depender de una carrera, de una profesión. Aprendí que, aunque ya tenía un trabajo de dos, tres horas bien pagado, porque ya estaba ejerciendo mi carrera, aprendí que no era el trabajo, no era el dinero, no era mi profesión. Dios me enseñó a través de su palabra que era Él. Que de Él venía toda buena dadiva y todo don perfecto desciende de lo alto. El Padre de las luces. Que tu hija desde ahora pueda aprender eso. Que aunque tú puedes darle todo y suplirle todo lo que ella necesita, tú enséñale primero y dile, vamos a orar, hija, por eso que tú necesitas, porque Dios te lo puede dar. Y aunque Dios te da a ti el dinero para suplírselo a ella o a su papá, para suplírselo a tu hija, siempre enséñale que es Dios. Cualquier cosa, fíjate que necesito esto, fíjate que esto, que el otro, ah, vamos a la recámara, vamos a orar a Dios, hija. Y Dios puede suplir eso. Y cuando ellas crecen dependiendo de Dios, jamás serán mujeres resentidas, desilusionadas, amargadas, porque el esposo no le provee, porque el marido no le cumplió el antojo, el gusto. Jamás serán mujeres que estarán ahí amargadas, porque el marido, pues no hizo nada por suplir sus necesidades materiales, emocionales, espirituales. No, se va a casar ella porque será en el plan de Dios, pero ella sabe que su fuente de amor, de satisfacción, será Dios siempre, que Él es el proveedor. Tú sabes que cuando no le enseñas eso a tu hija, depender de Dios, esa hija que estaba dependiendo de un hombre y el día que no lo tiene, esa mujer es la más triste sobre la tierra, no quiere saber nada de la vida, porque se acabó lo único de lo cual dependía, se acabó, ya no está, entonces se acabó su mundo. Y el día que tienen un fracaso económico igual, no han aprendido a depender de Dios, pero cuando dependen de Dios, como un empresario, en una ocasión se le quemó toda su fábrica y logró escapar con sus empleados y afuera, les animó a sus empleados y les dijo, mientras que todavía hay un Dios grande, un Dios vivo, poderoso, y mientras que todavía tenemos estas manos, podemos nuevamente empezar. El fracaso económico está cuando la persona, la mujer, ha dependido solamente de lo material y no de Dios, entonces cuando eso se llega a acabar o terminar, pues mujeres que se suicidan, mujeres que se suicidan. Enséñale a tu hija a depender de Dios en todo momento, depende de Dios, hija, si eres niña, si eres adolescente, si eres soltera, si eres casada, recién casada, si eres abuelita, depende de Dios y enséñale eso a tus hijos. Cuando aprendemos eso, mira, si mi esposo no me prometió nada en lo material cuando nos casamos, él ya era un predicador y yo sabía que él era un predicador, yo sabía que regresando de la luna de miel, pues no sabía qué era lo que me esperaba. También así como yo estaba siendo entrenada por Dios para depender de él en todo, ahora mi esposo mucho más, él estaba entrenado para eso, de tal manera que siempre hemos visto la fidelidad de Dios en nuestra vida, mujeres, siempre lo hemos visto, siempre, 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 siempre. La provisión, la protección, fueron años que estuvimos saliendo a las misiones, la regla de nuestra familia fue siempre viajar todos, viajar todos. Era la excepción que yo me quedara con los hijos, si es que ya estaba a punto de dar a luz, siempre fue la excepción, pero la regla hasta el día de hoy hemos procurado siempre andar juntos como familia, no dejarle a los hijos allí a la abuelita, a la tía, a la vecina, a ver a quién, porque me voy a las misiones. No, 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 el más pequeño tenía un mes y ya estábamos en Hielo, en Hielo Peñoles. A los dos meses estábamos en Shanaguía, tenía dos meses, Shalom, cuando ya estábamos allí. Él se crió en las misiones y ahora que yo vivo acá, cerca de acá y a veces yo llego caminando a la casa y pasamos por una calle donde cuando llueve se hace un riachuelo. Dice mamá, dice esto me gusta, porque esto me recuerda cuando anduvimos en los pueblos. Siempre anhelo estar en los pueblos mamá, siempre anhelo ir y predicar en los pueblos. Y la hija mayor igual, desde muy pequeña, mamá, mi deseo es siempre estar con los niños enseñándoles la palabra. A los nueve años habla con la maestra porque yo ya no quiero ser alumna, yo quiero ayudarle a la maestra. Yo ya me sé todas las historias bíblicas, Antiguo y Nuevo Testamento, debo de ayudar a la maestra. Y hasta el día de hoy ella está ayudando a las maestras. Ella, su deseo siempre, y se acostumbró que en los pueblos a dar clases a los niños todo el día. Y cuando empezó a ayudar a mamá, ¿cómo le haré? Porque no estoy acostumbrada a dar una hora de clases bíblicas. Es muy poquito, ¿cómo le haré? Para que en una hora le dé yo a los niños lo que yo le daba en un día. Cinco, seis, siete, ocho horas todo el día. Estar con los niños en los pueblos enseñándoles la palabra de Dios. Y ahora dice, aquí solamente una hora en la ciudad. Extraño mamá, siempre estar con los niños en el campo enseñándoles la palabra de Dios. Siempre dependiendo de Dios en todo momento. Y cuando dependes de Dios, no andarás desilusionada, decepcionada. Aprende desde ahora, aunque tengas a tu esposo, aunque tengas un trabajo, aunque tengas una fuente de ingresos. Siempre depende de Dios para todo. Depende de Dios. Y siempre estarás agradecida con Dios. Nunca te irás al extremo de ser avara o al otro extremo. Nunca, siempre estarás cumpliendo con Dios en tus yesmos, en tus ofrendas. Y enseñándole a tus hijas también cómo colaborar con Dios. Ser socias con Dios. Porque así siempre vivirás a la sombra de tu cosecha. Nunca faltará nada. Y en el hogar, eso es lo que al depender de Dios, pues, Señor, si dependo de Ti, pues todo es Tuyo también. Y nunca ha faltado nada. Siempre hemos estado dispuestos a que el Señor suple todo. La protección, la provisión, la unción. Todo el Señor lo suple. Cuando estás en el camino que Dios quiere que estés, ahí está su protección, ahí está su unción, ahí está todo lo que una mujer, una hija necesita. Ayúdale a tu hija a encontrar el plan de Dios para su vida. Porque no le faltará nada. Punto número dos, una hija debe de estar preparada para enseñar a sus hijos. Punto número tres, una hija debe de estar preparada para ser ama de casa. Punto cuatro, una hija debe de estar preparada para ser madre. Una hija debe de estar preparada para enseñar a sus hijos. Si yo quiero leerles aquí una escritura en Santiago 1.3, si quieres que tu hija tenga un nombre de Dios como esposo, deberás tener este punto muy claro. No les enseñes a depender de ti, sino de Dios. Porque cuando, ¿qué dice Santiago 1.3 y 4? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia a su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando llegue el momento de que tu hija se case, no sufrirá, sino al contrario, pondrá en práctica la fe que tú le has enseñado. Y no será una carga ni para su esposo, ni para ti. ¿Cuántas hijas todavía, como casadas, dependen de su mamá? ¿Cuántos hijos, aún como casados, dependen de su papá y de su mamá? No tienen iniciativa. Y además no son agradecidos, porque el día que no puedes ayudarles, se resienten, se enojan, en vez de agradecer por todo lo que ya les ayudaste. Ahora en Deuteronomio 6.10.12, cuando Jehová tu Dios te haga introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Y cuando el Señor te dé casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate, ¿qué dice? Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso es lo que sucede cuando hemos enseñado a depender de Dios a nuestros hijos. Ellos no están resentidos contigo ni con nadie, porque ellos están agradecidos con Dios, porque saben que Dios les ha dado todo lo que tienen el día de hoy para comer, vestir y vivir. También veamos Isaías 59.21. ¿Cómo sabremos que hemos sido buenas maestras del bien al criar a nuestras hijas e hijos? ¿Sabes qué mujer? Cuando veamos que nuestras propias hijas están instruyendo en los caminos de Dios a tus propios nietos, es cuando, ah, sí aprendió mi hija, sí aprendió. Pero ahorita todavía no debemos de confiarnos, sino seguir en la brecha por nuestros hijos, orando y dando un buen testimonio y ayudando. ¿Qué dice Isaías 59.21? Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos ni de la boca de tus nietos, o sea, de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Por tanto, debemos tener un interés especial en que nuestras hijas estén preparadas para enseñar a sus propios hijos cuando llegue el momento. No precisamente tenemos que enviar a una hija a capacitarse en psicología de la educación o que aprenda sobre metodología de la pedagogía, que bueno, sí lo hace, pero parte de esa instrucción no siempre es correcta, a veces es contraproducente e inaceptable para los principios de Dios en el hogar, pero sí debemos esforzarnos en gran manera y hacer un excelente papel como educadora en nuestro hogar. Hay muchas que pueden prepararse y a nosotras se nos ha dado mucho, mujeres. Dice su palabra, Jesucristo dice, al que mucho se le dio, al que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Nosotras no solo sabemos leer y escribir, Dios nos ha capacitado en muchas áreas como para que digamos que no podemos instruir a nuestros propios hijos y nietos. Se nos ha dado mucha palabra de Dios y las que todavía dicen, no, pues yo es que yo no puedo, no sé, no. Tienen la oportunidad todavía al tener vida. ¿Cuántas personas he visto que en su ancianidad están terminando una carrera, pero tú en tu ancianidad puedes aprender a leer y escribir si todavía no sabes? Y si ya sabes leer y escribir, tú puedes aprender las historias completas del Antiguo y Nuevo Testamento y poderlas transmitir a tus hijos. Y cuando ya no haya fuerzas en tus manos, en tus pies, todavía tendrás los labios y la boca, la voz fuerte todavía para instruir a tus hijos. Es lo que decía el salmista en el Salmo 71, de que aún en la vejez, oh Dios, no me desampares para que yo instruya a mis hijos, a los hijos de mis hijos. Dios puede concederte ese deseo, mujer, al estar orando por tus hijos varones, dile, Señor, pido una esposa que sea una instructora de sus hijos, una mujer que quiera enseñarles a mis nietos tu palabra, que esté dispuesta a estar con ellos, no solo ser una buena esposa, también una buena madre. Pueden practicar tus hijas, ahora pueden practicar tus hijas, pueden ayudar a instruir a sus hermanas y hermanos menores, también motiva a tus hijas a que participen en el apoyo de niños pequeños en la escuela dominical. Si aprenden a trabajar con niños pequeños, tus hijas adquieren una preparación, una preparación que es como una preparación académica, y eso vale mucho más que los cursos universitarios de metodología pedagógica. Aquí hay alguna que cuando recién dio a luz a su hijo, yo aprovechaba para llevar a mi hija, a mis hijas, vamos, vamos para que vean cómo se baña un recién nacido, vamos para que vean cómo se atiende, cómo son los primeros cuidados de un recién nacido. Y entonces ellos se están viendo, observando, siempre hay oportunidad de entrenar a las hijas. Una hija debe estar preparada para ser ama de casa. Tres, puede que seas una gran profesionista dedicada casi la totalidad de tu tiempo a lo académico, y muy poco tiempo a la instrucción y preparación práctica para el cuidado del hogar. Muy poco o casi nada en estar capacitadas para administrar un hogar. Muchas veces por causa del estudio no pueden hacer los quehaceres que demanda el hogar. Pero si tú instruyes a tus hijas desde pequeñas, sin consentirlas o solaparlas o hacerles todo, esa costumbre quedará perpetuada o perpetuamente. Simplemente, siempre ten cuidado de los extremos, son malos, o sea que no vamos a ser duras con nuestras hijas. Ahora te dejo toda la casa, hazla. Te encargo todos los días a tus hermanos. No, no irnos a un extremo, pero tampoco al otro extremo, donde ya no le permitimos que haga nada, donde sí solamente cumple con tus estudios, o sí solamente ve a la iglesia. No, sino también irle enseñando con amor, que ella vaya interesándose en el cuidado del hogar. Qué hermoso que nuestras hijas, mientras están en la etapa de soltería, están en la etapa de preparación, están aprendiendo con amplitud de tiempo, tener la experiencia de cómo lavar baños, platos, ropa, aspirar alfombras, administrar el dinero. Pero, ¿sí?, una buena administradora, lo poco que ingresa en el hogar, lo sabe cómo estirarlo. Y sobre todo, el que le guste aprender a cocinar, ¿verdad? Que no tengas tú que estar después haciéndole la comida al yerno, a los nietos. Si es de vez en cuando, pues es una bendición. Pero imagínate que en la mañana, mediodía, en la noche, y todos los días, y todas las semanas, y todos los meses, ya no tienes tiempo para orar a Dios. Ya no tienes tiempo para orar por esos hijos que amas tanto y por esos nietos que amas tanto. Salmos 37, 31, dice, limpio, toma prestado y no paga. Salmos 1, 3, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Prepara a tus hijas a ser bondadosas y generosas. La hospitalidad es muy importante. ¿Cómo compartir su alimento con otras personas? ¿Cómo compartir su cama con otras personas? Cuando ha habido oportunidad de hospedar a personas, a pastores que vienen del campo, y ellos saben compartir su cama, su comida, saben compartir todo lo que Dios les ha dado. ¿Cómo atiendes a un invitado? ¿Sabe tu hija cómo atender a un invitado? ¿Sabe tu hija cómo poner la mesa? ¿Sabe tu hija cómo ser una buena anfitriona? Salmos 37, 31, ya les dije. Ahora Salmos 84, 5. Más el justo tiene misericordia y da. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Y último, una hija debe estar preparada para ser mamá. ¿Cuántas de ustedes ya le han enseñado a sus hijas cómo es un embarazo y cómo dar a luz un hijo? ¿Cuántas han enseñado a sus hijas? Todo ese proceso. Y con la palabra de Dios y con buenos testimonios. No se vale que tú les des una queja de cómo tuviste un mal parto, cómo fue un mal embarazo. No. Sino que tú debes edificar en la fe a tus hijas. Y que si esos dolores terribles que vienen como contracciones que vienen a una embarazada, cuando va a dar a luz, que es parte de la ley por la desobediencia de Adán y Eva. Pero en Cristo tú puedes enseñarle a tu hija con la palabra de Dios que puede tener un parto rápido y sin complicaciones. Yo lo experimenté en mi vida. Tuve a mis tres hijas en forma natural. Luego llegaba, venía a mi mente el Salmos 27, 1. Tú eres la fortaleza de mi vida. Yo le hablaba a ese bebé, a esa criatura. Y Dios es el que te da fuerzas para que tú salgas rápido y salgas bien. Y así fue. Todavía, si de la primera no me creía, no, usted no está a punto de dar a luz. Usted regresese porque se es primeriza. Y ahorita viene, por favor, no nos haga perder tiempo. Tenemos una lista y por favor regrese mañana temprano. Y yo me paraba y digo, no, ya van a ser mi bebé. Y si me voy a regresar, que sea por disposición del ginecólogo, no de la recepcionista. Le va a hacer perder tiempo al ginecólogo. No, pues yo quiero que él me diga. Y entonces pasaba el ginecólogo, tanto de una y de otra hija y del tercer hijo, regañó a las recepcionistas. Y dijo, esta mujer viene ya a punto de dar a luz. No me la detengan en el camino, directo a la sala de expulsión. Así fueron partos rápidos, sin complicaciones. Y todavía de Shalom, saliendo de la reunión domingo en la noche, a las nueve de la noche, todavía saliendo de la reunión, yo iba pues bien vestida, bien maquillada, las uñas pintadas. Me regañaron en un centro donde me atendieron. Dice, usted, ¿cómo puede venir así? Las reglas son de que sin maquillaje, sin pinturas, sin uñas pintadas. Y regrésese, porque igual se ve muy fresca. Pues que me lo diga el ginecólogo. No, pues hasta en silla de ruedas. El ginecólogo dijo, esta mujer no puede ni caminar. Ya viene su bebé naciendo. Y en silla de ruedas, hasta la sala de expulsión. Entonces, si tú vas a edificar a tus hijas, edifícalas en la palabra de Dios. No permitas que escuchen en ese tiempo, pues, todo lo malo que puede suceder. Hija, no te recomiendo un embarazo. Hija, no te recomiendo que tengas hijos. Hija, eso es lo peor de la vida. Hija, entonces esa hija no quiere ni casarse. No quiere ni compromiso. Porque, pues dice, entonces, mujeres, madres y abuelas enseñen y cuenten sus buenas experiencias durante el embarazo y parto. Consejo, nunca, nunca faltarán. Pero las instrucciones al dar a luz son importantes. La Biblia dice que esas mujeres hebreas eran robustas, eran fuertes. Y desde pequeñas, tus hijas deben de saber que deben de estar preparadas en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual para ser madres. Y en lo físico ellas no quedarán a andar ahí con la anorexia y andar con la bulimia y no quedarán esos extremos. Ellas desearán nutrirse bien porque ellas sabrán que un día serán mamás y quieren lo mejor. Entonces, esas hijas, pues ponen de su parte, ¿sí? Cuanto antes desayunan, no salen a la escuela, al trabajo. No, primero desayuno porque voy a ser mamá un día y yo tengo que estar bien fuerte físicamente, ¿no? Y a mediodía, no, pues habrá un compromiso fuerte, pero ahorita es mi hora de comer, yo voy a comer mamá y entonces salgo. Ah, bueno, ¿sí? Está emocionada preparándose para un día ser mamá, no quiere andar débil, desnutrida, toda desvelada, malpasada. Y una mujer, una madre necesita estar fuerte físicamente, emocionalmente y sobre todo espiritualmente. Esas mujeres que daban a luz hincadas, enséñale a tus hijas las formas de dar a luz un hijo. Casi no hablan eso las madres con sus hijas, las abuelas con sus nietas. Cuando están en edad casadera no les dicen, hijo, mira, hay diferentes tipos de dar a luz, diferentes formas. Entonces, sean instruidas sus hijas en esas áreas para que cuando den a luz, sea la forma en la que ellas más les convenga y sepan que tendrán mayor seguridad al dar a luz, al conocer de Dios nunca permitas infundirles temor a tu hija respecto al parto. No tengas miedo de mitos, eso no es correcto. Sabemos que los dolores de parto son la consecuencia de la desobediencia de Eva y por lo tanto es una maldición. Dios les arraiga esa maldición, declara que tus hijas o nietas tendrán partos rápidos y cortos. El parto natural es lo mejor que puede haber, el parto natural es lo mejor que puede haber. Al capacitarlas para el matrimonio sabrán lo que conlleva tener un bebé. Infórmate cuáles son las etapas de un embarazo, infórmate de los cuidados que debe tener una embarazada, cuáles son las fases de un trabajo de parto, qué posiciones de dar a luz son las convenientes, cómo dar pecho a tus hijos correctamente. El tema de la lactancia es muy importante y hay muchos libros que te enseñan. También durante la soltería de tu hija debes vigilar que coma bien, como les decía a veces por los estudios, el trabajo, la hija ni en cuenta que un día va a ser madre, ni en cuenta, se malpasa o anda cuidando su figura, pero no se nutre bien. A veces una mujer soltera, a veces por la figura, no quiere comer bien, una comida al día y ya, no quiere engordar. Pero entonces, a la hora de dar a luz, esa mujer tiene que estar fuerte físicamente, emocionalmente y espiritualmente. ¿Por qué creen que en años pasados las mujeres tenían de a cinco, de ocho, de diez, un caballero conocido en una de las misiones, doce hijos? Y le digo, ¿cómo es que su esposa tuvo ese valor de tener doce hijos? Dice, pues es que ella daba a luz, pero yo le atendía en todo su trabajo de parto. Desde niño fui instruido cómo ayudar a mi mamá en el trabajo de parto. Y así es de que yo le cuidé a mi esposa en los doce partos. Uh, pues con razón le digo, sí, con razón. Y dice, sí, es que yo tenía todo preparado, todo listo. Es una comunidad lejana, ¿no? Pero dice, es que yo fui entrenado desde cómo ayudar a mi mamá, luego ahora pues a mi esposa. Yo le hacía el desayuno, la comida, la cena, la atendía bien. Uh, pues esa mujer con razón quiso tener hasta doce hijos, ¿sí? Y pues sí, porque él estaba ahí pendiente. Y en los pueblos pues tienen otras maneras de dar a luz, posiciones correctas, de acuerdo a cómo Dios planeó para que fueran partos rápidos. Y en una ciudad, a veces por la comodidad médica, pues solamente de cierta manera. Pero es un sufrimiento muchas veces para una mujer, para una madre. A veces con el primer hijo ya dice, olvídate, yo no estoy para eso, jamás quiero tener otro hijo. ¿Cómo? Con uno sí, con uno nada más. Porque no, hombre, no tuve fuerzas en ese momento para nada. Pues qué fuerzas va a poder tener si los obligan a veces a tener una posición incorrecta para poder dar a luz a los hijos. Entonces, tantas cosas que tenemos que instruirnos para poder ayudar a nuestras hijas para el matrimonio. A las que tienen hijos varones, un hijo varón, en otra ocasión se podrá hablar cómo preparar a tus hijos varones, cómo hacerlo. Pero en este caso que nos tocó saber cómo preparar a nuestras hijas, pues realmente, mujeres, esta es nuestra oportunidad, este es nuestro tiempo. No es en vano que Dios nos tiene aquí con vida, con un propósito nos dejó vivir. No somos mejores que otros que ya no están con nosotros, pero por su amor y su misericordia nos ha permitido la vida, nos ha permitido estar aquí para poder ser esas maestras del bien, para poder entrenar a nuestras hijas para Dios, entrenar a nuestras hijas para que un día sean buenas madres, buenas esposas, y que un día puedan atender bien a tus nietos. Que tus nietos no andarán mendigando, ni en lo espiritual, ni en lo emocional, ni en lo físico. Tus nietos no andarán mendigando, ni en lo espiritual, ni en lo emocional, ni en lo material. Tu descendencia será poderosa en la tierra. Yo lo creo para ti, mujer, yo lo creo para ti. Tu descendencia, una descendencia fuerte, poderosa, sana, que llevará el nombre de Jesucristo a todas las naciones, que llevará la gloria de Dios a todas las demás familias. Padre Celestial, en tus manos estamos aquí. Gracias. 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 Gracias.